Pero, ¿sabe cómo a mí esto me está afectando? Quiero cambiar de tema. Exacto. Y vamos a cambiarlo inmediatamente. ¿Por qué? Porque Alexis Sánchez, ¿verdad? Está viviendo un momento complicado justamente en el plano futbolístico. Pero él, en un par de meses más, va a recibir una grata visita. Que al parecer se va a quedar para siempre allá. Nos referimos a Maite Rodríguez, quien se va a ir a vivir justamente con Alexis Sánchez. Que sí, hablemos todos los detalles de esa unión maravillosa. Esto será un indicio de que ellos se van a casar. ¿Qué? ¿Dónde van a vivir? ¿Cómo van a vivir? En la siguiente nota. El momento futbolístico está jodido. Antes que pasen más tiempo contigo, amor. Tengo que decir que eres el amor de mi vida. El amor, el amor, el amor. Usted sabe cómo es. Nos pone pruebas. Algunas más difíciles que otras. Y hoy, Maite Rodríguez enfrenta una decisión importante. Que es que la actriz se irá a vivir a Inglaterra junto a Alexis Sánchez. Contigo, recorrería el mundo entero. Contigo, me pasaría todo el tiempo mío. La semana pasada se terminaron las grabaciones de la teleserie Dime Quién Fue de TVN. Y con eso, se cerró una importante etapa para Maite Rodríguez. Para comenzar a dar paso a una nueva. Según corre el rumor, los largos viajes que tenía que hacer la actriz y el futbolista para verse, cansaron a la pareja por lo que decidieron convivir. Me parece que cuando la cabeza y el corazón están bien, eso hace bien, suma. Siempre va a sumar y yo creo que a Sánchez es lo mismo, si él está bien. Debería sumarle como algo positivo, ¿no? Eso independiente de si juega bien o juega mal. Digo, una cosa más bien anímica, una cosa más bien de estabilidad. Creo que es súper importante porque además está pasando por un momento no fácil, ¿no? Desde el punto de vista deportivo, que ha eliminado la Champions, que es su sueño. Me imagino que debe ser un golpe muy duro para Alexis Sánchez. Y es bueno que esté bien acompañado, que hay un respaldo también desde el punto de vista anímico para él. Ha recibido una feroz crítica de los medios de Inglaterra. Lo cual es también normal, considerando que está en el equipo más grande de ese país. Sin embargo, dentro de este plan también existen cantos, como la petición que le habría hecho Sánchez a Maite, dejar el cigarrillo. Se comenta que ella aceptó, por lo que compartirían una casa libre de humo. Perdón, una casona o más bien mansión. Alexis es un poco más piola en ese sentido. A lo mejor tiene más cosas, pero las exhibe menos. Es un poquito más recatado. Yo creo que tiene que ver un poco con la personalidad de Alexis, que es más recatado y es más quedado. Un poquito más quitado huella que Vidal. Solamente es que hace referencia a que Alexis Sánchez en estos momentos es el jugador mejor pagado en la Liga Premier de Inglaterra. O sea, nunca antes en la historia alguien habría tenido el salario que hoy tiene Alexis Sánchez. Por lo tanto, tiene la capacidad de darse todos los lujos que uno se puede imaginar. Don Nidito de Amor, avaluado en dos millones de euros. De nada más y nada menos que dos hectáreas de amplios jardines, ubicada en el exclusivo barrio Cheshire en Inglaterra. Cuenta con diez habitaciones, gimnasio, una sala de cine, un bar, jacuzzis en las habitaciones, una cocina completamente equipada. Y un exclusivo piano para dar rienda suelta a otra de sus pasiones. Pero claro, con tremenda casa, tantas áreas libres en el exterior, hay que ocuparlos, pensará usted. Y no se preocupe que todo eso está contemplado. Parte de ese espacio es utilizado no por un auto, sino por varios. Observe, parte de la colección que encanta Alexis Sánchez y de los que podrá disfrutar la actriz. Marcas de lujos, carros que superan en algunos casos los 180 millones de pesos, como un Ferrari o un Lamborghini. Pero todo esto está pronto a llegar. Sin embargo, mientras se espera, vive cómodamente en un topísimo hotel, aunque nos informan que la mudanza ya comenzó. Entiendo que se está cambiando, que se está cambiando, pero todavía no se ha instalado. No lo tengo con certeza, pero entiendo que está en el hotel, pero ya tiene vista una casa allá en Machista. Dicen que supera los dos millones de euros, pone dos hectáreas, debe ser bien importante. Debe ser, porque es más o menos lo que ocupan los jugadores. Fíjate que en Londres le pasaba algo parecido. Los lugares de entrenamiento están fuera de la ciudad. En el Arsenal le pasaba lo mismo, estaba fuera de Londres. Como el equivalente estuviera en Santiago, en Chicureo o en Buin, por ejemplo, están más lejos. Y en Manchester es lo mismo, no está en la misma ciudad, sino que está un poquito más retirado. Estas imágenes corresponden a la llegada de Maite al Aubrey Hotel a mediados de febrero de este año. Ahí es donde se hospeda a Alexis Sánchez hace dos meses y medio aproximadamente. Y es atendido como un verdadero rey, partiendo por sus privilegios excepcionales. Poder ingresar junto a sus perros, Humber y Aton, a pesar de que en el lujoso edificio no está permitido. Ahora usted cree que le dirían que no, Si el Manchester United desembolsa por noche más de 630 mil pesos, observe el hotel. Lo he visto, yo me imagino que él está arrendando la pieza o el departamento más lujoso de ese hotel. Y por lo tanto, por ser un cliente VIP, tiene la capacidad de poder ingresar a su mascota. Y sí, él nunca abandona a sus dos perros. Son parte de su familia y le parece correcto que está bien que no llegue a donde él vaya. Y si es en ese departamento, posteriormente probablemente en una casa mucho más amplia, con patio, le gusta. Para que sus perros puedan correr y estar felices también. Lujos y gustos que pocos se pueden dar. Solo los que ganan sobre los 50 millones de pesos diarios, como sería el caso del seleccionado nacional. Razón por la cual cuenta con este jet privado, en donde ha volado Maite, la familia del jugador. Y por supuesto que un berriato no se iban a quedar abajo. Arrienda. El arrienda, algunas veces lo ha financiado el club, que lo contrata. Por ejemplo, el Manchester United le puso ese avión privado para trasladarse desde Londres hasta Manchester. Y cualquier otro desplazamiento que es privado, él arrienda un avión. Y acá en Chile lo que hacen normalmente para desplazarse, cuando las distancias son importantes, es un helicóptero. Son cuestiones que aparecen lógico dado que el espacio de tiempo libre es muy estrecho y por lo tanto se tienen que desplazar de manera rápida. Y la cosa suena rá, y la cosa suena rá. Restaurantes de lujos, viajes, deportivos y mansiones y regalías que ha conseguido por el talento innato del fútbol. De la cual goza su círculo más cercano encabezado por la guapa y codiciada Maite Rodríguez. Scurridupa. Tremendo, ahí está tremendo. Bueno, el futbolista que es uno de los futbolistas mejores pagados, justamente el mejor pagado, de allá de la liga inglesa. Hoy ya está pasando por un momento sumamente claro, de allá para allá. Está viviendo un momento súper complejo. La prensa rosa ya es bastante crítica con él. Es más, solamente ha convertido, según la información, un gol dentro de todos los partidos que ha hecho. Y además, los mismos jugadores, los mismos colegas dicen que Alexis parece una sombra. Una sombra, de lo que era cuando estaba en el Arsenal. Entonces, eso lo tiene bastante complicado. Y a eso se suma justamente el que quedaron eliminados. Y ahora se suma... Ayer quedaron eliminados. Exacto. Y ahora se suma esto. La Champions League. Se suma esto. Entonces, ¿qué le pasa al equipo donde se fue a jugar? No tiene copas internacionales. Y esta era la gran apuesta del Manchester. Y... A eso se fue. Exacto. Ahí lo suelo llevar. Entonces, evidentemente, que se vaya para allá, Maite, es un apoyo. ¿Es un apoyo realmente o es una distracción? Un apoyo. Yo no sé, no lo sé, no lo sé. A lo que voy con la distracción, ojo, no quiero ser un pájaro malagüero. Pero digo que esto puede ser una distracción. Juan Pablo, que era el tarro. ¿Verdad? ¿Una distracción o una compañía? Una compañía. ¿Por qué distracción? Porque hoy día la prensa inglesa, ¿verdad? Dice, no, está jugando mal, no es como era antes, ¿verdad? Ahora anda, podrían empezar a escribir, ahora anda paseando a la polora, anda más preocupado del amor, ¿verdad? Que en vez de preocuparse de su trabajo, del fútbol... Voy a ser junta con Alexis Sánchez. Está como en un in between, en un medio donde juega para todas partes. Claro, porque no juega en su posición, que es la que él está acostumbrado. El análisis de Carolina de Mosa. Y el DT es lo que yo escucho todos los días en la radio y esto es lo que entiendo. Como no entiendo nada, puede ser que me esté explicando pésimo. Pero yo tengo entendido que de verdad lo pusieron en una posición que no la acomoda, que es rara y que definitivamente solamente el DT entiende por qué lo tiene ahí. Entonces, entendido que les ha ido mal, que ya he perdido la oportunidad de ir al Champions League y ser campeón en esta Copa, súper anhelada, sobre todo en territorios europeos, realmente está incómodo. ¿Te traduzco? Por favor. Mourinho juega contra gol. ¿Viste? Entonces, juega mucho más retrasado, está muy lejos del arco. ¿Pero me equivoco lo que digo? No, no, está muy lejos del arco. No te di tan mal, ¿eh? Entonces, ¿qué quieren los fanáticos ingleses? Goles, pero él está a 50 metros del arco en la posición de... Porque no lo tienen quitando pelotas, no lo tienen haciendo goles. Y él está acostumbrado a hacer los goles y eso es lo que está haciendo con Maite. Está metiendo su propio gol, ahora asegurándose estabilidad emocional. Toda la razón. ¿No es cierto? Por algo los futbolistas siempre se casan jóvenes. Porque como les toca viajar, se sienten solos. Y yo creo que si efectivamente Maite se va a vivir con él, sin duda que lo va a tirar para arriba. No creo que sea una distracción. Bueno, a lo mejor... Al revés, una condición. Claro que lo va a tirar para arriba. A lo mejor a eso se suma, a lo mejor a eso se suma, lo que dijo el director técnico, que la mejor versión de Alexi la van a ver en la próxima temporada. Sabiendo a lo mejor él que en el caso que se vaya Maite Rodríguez, como se va a ir a vivir con él, lo va a estar apoyando, va a estar con él constantemente. No va a estar con la cabeza dividida. No va a estar con la cabeza dividida, se va a concentrar mucho más, no va a tener que estar viajando tanto a Chile, ¿verdad? Porque va a tener a su mujer al lado. ¿No crees que Maldiño quizás le dio ese consejo? Le dijo, Alexi, ven aquí, trae tu mujer acá a Inglaterra. Es turco, es turco. No sé, me salió de... Ahora, Maite tiene que estar muy enamorada, muy enamorada. Y aquí yo le pregunto a las mujeres. Porque ella deja todo lo que tiene acá en Chile. Su trabajo, recordemos que ella todavía tiene un contrato vigente con Televisión Nacional por las teleseries. Pero tengo entendido que ella hace contratos como por... Por proyecto, claro. Pero el canal quería y quiere todavía que ella participe en las próximas teleseries. Entonces ella deja eso. Va a venir solamente a grabar algunas campañas publicitarias y luego ella va a volver. Entonces, ¿está dejando todo por el amor? Las mujeres hacen generalmente eso, dejarlo todo para que así se vaya al lado de este hombre que la ama con toda su vida. Es que uno apuesta, po. Uno apuesta por ciertas relaciones, tú crees que va a resultar. Y yo creo que ellos han demostrado que no es fácil tener una relación a larga distancia. Sobre todo cuando los dos son jóvenes, exitosos. Y no hay nada que les impida estar juntos. Entonces yo creo que está todo dado, como dicen en el fútbol, para que ellos dos vivan juntos. Ahora la historia del amor de ellos es maravillosa. Imagínate. Te salvaste, Grato, porque me acaban de decir que el crítico de Televisión de la Cuarta, Vasco Muleano, había dicho que si no dejaba hablar a Paulina, tenía que matar en el día. Sí, eso dijo, eso dijo, sí. Es verdad, es verdad. Te queremos, Vasco. Te queremos, Vasco. La historia del amor de ellos es maravillosa. Es muy linda. Porque además, ellos comentan esta relación a través de las redes sociales. Bueno, es que me quiero detener. No es que el tema de Maite y Alexis no sea muy, muy, muy importante. Pero ustedes, ¿qué dejarían por amor? Todo. Porque las mujeres ya sabemos que somos más jugadas, quemamos más profundamente, como dicen aquí mis amigos cámaras. Todo, sí. A la mujer le gusta amar y entregarse. Mira, por ejemplo... Pero ustedes, ¿qué dejarían por una mujer? Todo. ¿Dejaría su profesión? Yo dejaría mi trabajo. Si la Fran se fuese a vivir a España, porque la está rompiendo allá cantando. Lo hemos conversado. ¿Te dirías con ella? Sí, ella le empieza a ir bien, como le va, pero más todavía. Y logra una carrera internacional con su música. Y eso significa que ella tenga que vivir en un 100% en algún país, yo me voy con ella a acompañarla. Dejando este trabajo, dejando todo esto de lado. ¿Por qué? Porque yo creo que la misión de la pareja es estar con quien tú amas en las buenas y en las malas. Sí, pero Juan, igual es difícil. Y principalmente en las buenas. Independiente... No, pero en las malas. No, pero principalmente en las buenas cuando le está yendo bien, porque es lo que uno... ¿Qué le haría? No, porque es lo que uno haría. Oye, tranquila, andate para allá, se vaya a estar bien allá, ningún problema, yo me quedo acá por mientras, nos vemos por los fines de semana. No, pues, yo estoy con ella, en un 100%. Sí, pues, no, pero... Yo me quedo con ella. Yo la amo, Rafa. La misma pregunta, Rafa, yo la amo. Muy bien, si te veo todos los días. Rafael. Grande, me acá veo, grande. ¿Y tú? Yo también. Ya, pero en serio, te lo pregunto en serio. Yo dejo todo, todo, y de hecho tú sabes, tú sabes, de que yo he tomado decisiones de vida profesional por privilegiar el amor a mi mujer y a mi familia. Sí, es verdad. Sí, es testigo de eso. Me consta también. Y aquí no podemos dar más testigos como en el canal del lado. Listo, nada más, nada más.